Con el objetivo de apoyar a los sectores productivos bolivianos, como las industrias de alimentos y metra mecánica, la Cámara de Comercio y Industria Boliviana Alemana ejecutó el programa Hygiene Concept and Training for Food and Metal Working Industries en los meses noviembre 2020 hasta abril de 2021, en la búsqueda de que estos sectores puedan cumplir con las regulaciones de higiene emanadas por el gobierno boliviano y proteger a la vez a sus empleados, el proyecto se realizó con el apoyo de la cooperación alemana a través de la GIZ y su Programa de Desarrollo Sostenible Business Scouts for Development. En el centro del proyecto estuvo la formación de formadores y la capacitación en línea en la prevención del COVID-19. Tanto la gerencia como el personal de estos sectores recibió las capacitaciones. El consultor Mario Jose, quien elaboró el primer protocolo de bioseguridad para industrias bolivianas, proporcionó de forma virtual recomendaciones efectivas sobre cómo desarrollar conceptos sólidos de higiene y protocolos de bioseguridad. Así, el proyecto se constituyó en una respuesta vital y de impacto ante la crisis del COVID-19 en industrias de alimentos y metalmecánica en Bolivia, permitiendo la reactivación de las actividades en diversas fábricas y industrias, con la conciencia sobre la higiene para prevenir debidamente el contagio y la propagación del virus. Para enfatizar el tema de la higiene en empresas, fábricas y industrias, se desarrolló un material audiovisual junto con soluciones digitales. El objetivo era básicamente poder brindar información y de apoyo para los participantes del programa de formación de prevención en COVID-19. Un video inicial brindó información sobre el COVID y sus formas de contagio. Un segundo video, por otro lado, también brindó información importante y vital para los cuidados en el hogar, tales como el cuidado de superficies de riesgo y material de desinfección. El tercer video, por otro lado, brindó la información más importante en el marco de este proyecto, que se enfocaba sobre todo en lo que es la prevención del COVID en empresas, industrias y fábricas. Asimismo, se elaboraron infografías, flyers informativos y storyboards que fueron presentados y puestos a disposición de las empresas. El sentido de todo esto era generar una cultura de higiene, una cultura de higiene que pueda prevenir el contagio y precautelar situaciones extremas como del COVID y de la pandemia actual. Asimismo, el tema de este material audiovisual fue muy importante para el proyecto porque fue lo que le dio sostenibilidad en términos de poder reflejarse en esa cultura de higiene a un futuro. Estamos muy felices de poder haber brindado esta información porque también las empresas a un futuro tendrán la información al alcance de todos sus empleados y de toda la gerencia. Como coordinador del programa de formación de formadores en prevención de COVID-19 de la Cámara Boliviana Alemana, quiero compartirles que en este programa comenzamos con la concientización, sensibilización de 100 empresas en dos sesiones. De estas 100 empresas, proseguimos a capacitar 50 en la formación de sus formadores para reproducir las capacitaciones en prevención de COVID-19 dentro de sus empresas. De estas 50 empresas, 22 empresas evidenciaron la capacitación que realizaron al interior de las mismas, llegando a 1,648 trabajadores en prevención de COVID-19. Debo manifestar mi satisfacción de haber coordinado este programa contribuyendo a la prevención de la enfermedad del COVID-19 en la clase trabajadora. Hola, mi nombre es Araceli Alcón. Soy la encargada del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de Industria Líder Limitada. Nuestro compromiso principal es con la salud de los trabajadores, que es nuestro recurso más preciado. Ser parte del programa de formación de formadores en prevención del COVID-19 nos ayudó en gran medida en la forma de concientizar a los trabajadores en esta temática actual de una forma clara y sencilla. Soy Rubén Quintela, trabajador de la empresa Almifred. He participado en los cursos de formación de formadores en prevención al COVID-19. Un curso dictado por la Cámara Boliviana Alemana con buenos resultados prácticos para ser aplicados dentro de la empresa. Soy Frank Líder Limitada, trabajador de la empresa Almifred, participante de la formación de formadores en prevención del COVID-19, dictada por la Cámara Boliviana Alemana, con buenos resultados prácticos para su participación, para los trabajadores. Mi nombre es Ligia Quecañas, el responsable de bioseguridad y protección del COVID-19 en su alto CDN y les hablo sobre la experiencia que tuvimos en el programa de formación, misma que fue muy beneficiosa ya que nos permitió contar con material audiovisual y las herramientas que nos ha brindado el coordinador del programa nos ayudaron a poder concientizar y a nuestros trabajadores de mejorar nuestros resultados. Agradecemos a la Cámara Boliviana Alemana por la oportunidad brindada a su alto. Gracias.